... Estamos con Alejandro Toconaz, el director de personal. Continúan lo que son las Olimpiadas Municipales por el Día del Trabajador con muy buenas expectativas. Hola, buenos días. Sí, hoy tenemos el tercer día de competencia de las Olimpiadas Municipales, donde hoy realizaremos actividades, la final de fútbol masculino, la competencia de fútbol femenino, y los juegos de mesa, en donde habrá distintas actividades como truco, loba, sapo y ping-pong. Bueno, en esta oportunidad también se agrega lo que es la parte de aeróbicas, ¿no? Sí, justamente, además de las actividades que le acabo de nombrar, va a haber un plus, otras actividades recreativas por puntaje, en donde profesores de Educación Física, a través de distintas actividades recreativas y con pelota, van a poder hacer participar a las personas que van a ir a ver las Olimpiadas. ¿Cuántos equipos son los que están participando? En total tenemos ocho equipos de las distintas secretarías, en donde en algunas disciplinas presentaron listas de buena fe, en algunas no, pero en total tenemos ocho equipos. Muy buena respuesta, ¿no?, de los empleados municipales, porque esto atrae lo que es la integración y también el acompañamiento de la familia. La verdad que sí, yo quisiera agradecer a todas las secretarías, a todo el personal que acompañó, que va a la tarde con este tiempo, que la verdad que está bastante fresco, pero tuvo bastante buena repercusión, la gente se prendió para poder participar, compartir un buen momento, y la verdad tiene un saldo bastante positivo. Bien, y hasta el momento, ¿quiénes van a punteros a la punta? Y ese dato no lo puedo decir, todavía se va a definir hoy, a última hora, pero la verdad que hay muy buenos equipos, muy buenos participantes, y más allá del resultado, agradecemos la participación de todos.